Bueno, en esta entrevista acabamos de salir de la situación. Cualquier documento que tú quieras firmar en tu vida, llévalo a la mano de un abogado. Los dos tigres que yo admiraba de Chamaquitos, que es lo que yo escuchaba, ahora están copiándole a uno, fulano, frename aquí. Ya tengo yo dos temas en la cotilla con Jim Jones. A mí me tripa Blackie Drip. Y yo le dije, te tripa Blackie, pues yo nada más hago la llamada y el loco se monta ahí sí o sí. Y le digo, Blackie, te mandé algo, chequeé el WhatsApp. ¿Qué tal está la relación de usted con Chamaquitos? Chamaquitos. Y bienvenido a Nueva York de noche. I'm your host, BB Sounds. Don't forget to hit like, comment, subscribe. Prende la notificación porque estaremos regalando una pasora cuando lleguemos a los 2,000 seguidores. Y el día de hoy es un día especial. It might be one of my best days. Y oigan por qué lo digo. Esta persona, mi primera entrevista me la dio. Cuando hice una película, participó. Cada vez que quiero armar un proyecto, participa. Nelly Nels, el alcalde de Nueva York. Nelly Nels, my brother. Thank you. Gracias, my brother. Thank you, man. Thank you, Nelly. Te quiero dar la gracia, Nelly. Porque así como yo lo dije en el principio, Nelly, tú siempre has sido una persona. Cuando yo inicié esa entrevista, me diste una entrevista. Cuando yo te llamé y te dije, Nelly, quiero hacer una película. Tú fuiste participante en la película. Te llamé de nuevo, Nelly, mira, estoy en otro proyecto. Volviste aquí. Cuando tú necesitas hacer una canción, me tira. Nelly, gracias por contribuir tanto a mi carrera. Gracias a ti por la oportunidad, porque aparte de que tenemos una mitad, porque la gente dice, no, porque son panas, no es nada más eso, sino que yo también veo tu trabajo, la calidad de lo que tú haces. ¿Tú me entiendes? Y eso cuenta. No, no. ¿Entiendes? Porque yo tengo panas por ahí que son unos charlatanes. No, Nelly, no. Muchas veces uno mejor la tele piché. Es su vaina, Nelly. Es su vaina. Pero es la realidad. Tu calidad y tu trabajo, bonito. Una esencia que Dios te la bendiga. No, no, al igual que tú, Nelly. Y por eso te hago la invitación, porque la última vez que tú me cediste una entrevista, it was like, hace como tres años. Como tres años. Cuando eso, él era Nelly Neos. Ahora él es Nelly Neos, el alcalde de Nueva York. Nelly, una de las preguntas que yo quiero hacerte personalmente a ti es, ¿cómo tú te sientes teniendo esa posición de alcalde de Nueva York? Porque yo sé que siendo alcalde de una ciudad es difícil. Pero alcalde del sonido de una ciudad, ¿qué tan difícil es eso? Te da responsabilidad. Le pones responsabilidad a tu persona. Tú me entiendes. Primero quiero decir Free Black Phony, que fue el que me bautizó con ese nombre. Tú me entiendes. Pero te da mucha responsabilidad. Mucha, mucha, mucha responsabilidad al cómo tú manejaste. No nada más en la música, sino en la calle y todo, ¿entiendes? Porque eso carga sobre tu shoulders every day. ¿Cómo entiendes? Todos los días hay que manejarse bien, caminar bien, guiar a la próxima generación que viene a entrarse al movimiento. ¿Tú me entiendes? Pero es un placer hacerlo. Hablando de guiar a la próxima generación, tienes una canción que soltaste hace como un mes. Menos de un mes. Sí. Que estás tú, Jolly My Jolly, Brangel y Ashley Lee. Así mismo. El tema se llama En un vuelo. En un vuelo. Habla un poco de ese tema. ¿Cómo se dio a cabo ese tema? Mira, mira, para serte sincero. Ese tema se dio de la nada. Estaba yo en cabina grabando una idea junto a Ashley Lee y Brangel. ¿Verdad? En el estudio. En otra pista. Y yo me metí. Yo soy de lo que se mete a la cabina y si estoy en Musa, comienzo a disparar. Vamos a darle con todo. Y como que cuando entré, sí, como que no me encontraba. Me salí y dije, yo tengo otra pista por aquí que me hicieron. Que me la mandó Mad Max desde Massachusetts. Vamos a ponerla, la pusimos. Y todo el mundo se volvió loco. Pero en ese momento, ¿ok? En ese momento. Una pregunta. No andábamos en busca de ese tema. Andábamos vacilando en el estudio. ¿A dónde yo quiero llegar? Porque tú eres una persona que trabaja mucho con talentos nuevos. ¿Verdad? Y le da la oportunidad a mucha gente. Que yo le he vivido propia. Yo he vivido que Nelly me ha dado mi oportunidad. Yo le he vivido. Cuando usted está haciendo ese disco con Jolie, con Brangel, con Ashley Lee. ¿Están todos juntos? ¿Fue día de usted? ¿Vengan todos para el estudio? No, no, no. ¿Cómo surge? Jolie y Mayoli ni estaban ahí. No estaban ahí. No estaban. Solo éramos Brangel y Ashley Lee. Buscando pita. Vamos a inventarnos algo. Yo acababa de salir de un video shoot de Ashley Lee. Que me pidió que yo participara como un cameo. ¿No me entiendes? Ven, participa. Necesito un modelo. Ven que te necesito. Yo le di para allá. Bueno, bajamos para el estudio. A ver si salía algo. Algo. Y nos salió esa vuelta. Así me pusimos esa pita y nos fuman una. Entonces, yo me senté y le digo, Brangel, tú eres un loco cantando coro. Pero hay que hacer algo que se relacione con lo que pasa. Algo que llama la atención. ¿El morbo del momento? Me fui en un vuelo. A cada rato tú agarras y te das un par de tragos. Un broncillo y hay bobos. ¿Tú me entiendes? Cuando llega y marca el teléfono equivocado. Estoy de acuerdo. ¿Entiendes? Que es lo que pasa usualmente. Nos fuman un vuelo. Y, ¿sabes? Yo te hago esa pregunta. ¿Cómo es que tú trabajas con los talentos nuevos? Porque yo veo que tú siempre eres como muy creativo. Totalmente. Y te digo eso porque cuando, me recuerdo, cuando terminamos la primera entrevista hace tres años, que le invito a que vean la entrevista. Cuando terminamos la entrevista, tú me jalaste y me dijiste, Bibi, te quiero para un proyecto. Te necesito para 25 para vida. Tengo esto en mente. Antes de 25 para vida salir, ya tú me estabas solicitando como que, Bibi, yo sé que esto encaja aquí en este proyecto. Yo entiendo que tú siempre le das oportunidad a las personas nuevas. ¿De dónde tú sacas tu creatividad para ejercer eso en proyectos nuevos? Porque, te digo eso, porque en 25 para vida fue un proyecto distinto a lo demás. Totalmente. Con un video, estilo movie. Entonces, ahora veo que sacas Calle 84, pero también tienes como un proyecto detrás de eso. ¿Dónde tú sacas tu creatividad? No, mira, si tú supieras, yo me plancho y comienzo a pensar y comienzo a compartir ideas. Y, por ejemplo, estamos aquí y te digo, Bibi, tengo esta idea. Cuando viene a ver, tú me das una respuesta de la idea mía. Correcto, correcto. Entonces, así es que usualmente son los proyectos míos. ¿Tú me entiendes? Yo tengo mucha gente buena alrededor mío. Mucha gente que yo le doy la oportunidad de ser libre y de sus opiniones. Y yo la ejerzo. ¿Tú me entiendes? Hablando de oportunidad, porque todo lo que tú digas te lo voy a coger de ahí a ahí. Le diste la oportunidad a Jolly My Jolly a que le ponga el nombre a ese árbol. Totalmente. Hablo un poco como eso. Hablo un poco como eso. Hablo un poco de tu tarea. ¿Qué pasa, Nelly? Pero te estoy diciendo, Nelly, que somos la diferencia. La diferencia. Somos la diferencia. ¿Cómo se da eso a cabo? Mira, estamos de camino para Providence. Estamos de camino para Providence, para un show. Y le digo yo a Jolly en ese instante y a los muchachos en la guagua, vengo con un EP. Y al EP le quiero poner toda la calle del lado mío. Grand Concord, Creston, Morris, Walton. Esos van a ser los nombres de toda la calle. Cuando tú dices el lado tuyo, para aquellos que tal vez no son de Nueva York o no saben, hay una avenida aquí que le dicen el Grand Concord, que es la avenida más larga del Bronx. Vamos a decirlo, ¿verdad? Al igual que las Américas de la República Dominicana. Entonces, hay una parte que se le dice de aquel lado o de este lado. Exacto. Y yo estoy del lado East yendo para West. Entonces, tú le pusiste el nombre de todas las calles que están del lado. Exacto, que cruzan todas las 184 del lado mío, East to West. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo le digo eso. Y ella me dice, pero, si tú vas a usar la 184, Going Down, toda la calle 1x1, pues ponle calle 84. Y digo yo, la calle 84. Y dice ella, no, no, no. Calle 84. Calle 84. Así ya. Y sabe que mi favorito disco de calle 84 fue Grand Concord. La verdad. Y te quiero hacer la pregunta. ¿De dónde te surgió la idea? Porque cuando yo y mi hermano lo escuchamos. Eso alteró, alteró Nueva York. No, ve. Cuando yo y chiche. La aprendió. Se lo juro, Nelly. Cuando yo y chiche lo estamos escuchando, yo lo estoy escuchando. Y yo veo que usted comienza jolopeando a Dova y su hermano. Y yo, pero ven acá. ¿Por qué se le metió a Nelly? Y me comienza tumbada. Hiciendo gente tumbada. ¿De dónde le suele decir? Deja. Aunque yo escuché de dónde le suele. Pero, ¿de dónde? Vuelvo a la pregunta. ¿De dónde tú sacas tu creatividad? Porque en 25 Pa Vida, en calle 84, y también en esta canción como algo diferente. Quería hacer algo que impactara. Algo como que dijeran, tú sabes que, ¿qué te voy a decir? Mira, el álbum entero es drill, ¿verdad? Es de qué. Entonces, mi enfoque en esto fue demostrar que con el drill uno hace lo que le salga de los cojones. Si tú tienes la creatividad. Que no hablas nada más lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, en este tema yo quería hacer algo que impactara, que tocara. Y que, al mismo tiempo, si el que le llega al tema, yo me enfoqué en muchos nombres de artistas de aquí, igual que productores. ¿Entiendes? ¿Todo el mundo? Claro, claro, claro. Y DJ Pro, que fue el que me estaba grabando en ese entonces, fue uno de los que me dijo, hay que hacerlo. Porque yo en una dije, ah, no lo voy a hacer eso. Y me dijo, no, hay que hacerlo. Sí. Yo le dije, ¿cómo empezamos? Y me dijo, fácil, vamos a comenzar a escribir todos los nombres de artistas que tú crees que hay que mencionar, y los productores, y vamos a tirarlos ahí. Que lo vi genial, cuando, aparte de que... Era un punchline fuerte. Pero demasiado fuerte. Le digo que yo pensé que usted tenía problemas con Nueva York entero. Yo le dije a mi hermano, y bueno, aquí se jodió Nelly, porque se tiró a Nueva York encima entero. Bueno, y le hago la pregunta, porque yo entiendo que al fin del tema, usted dice Free La Ganga, es un sello nuevo. Porque yo siempre lo digo que usted dice como otra cosa, pero nunca Free La Ganga. Eso es un movimiento nuevo que ahora empezamos, lo cual yo atablé hace dos o tres días en mi Instagram, sobre Free La Ganga, porque lo tengo tatuado también. Así como tengo Label, Crystal Family, Real G, ¿me entiendes? Pero Free La Ganga, más que con... yo creo que con el tiempo se convertirá en un label. Un label. El cual salió de un tema de Dova Montana. Free La Ganga. Yes, hay un tema que se llama Free La Ganga, que él tiene, y de ahí salió... Se hizo tan grande el significado que dijimos, espérate, eso tenía... Eso suena como que... En un movimiento. Perfecto. Y tiene algo fuerte que ver con nosotros, porque ahora mismo tengo a mi hermanito preso. Tengo uno de los antes míos que acabaron, que te dije fuera de cama, de Cantale Vida. Otro 35, otro 18, que uno de los mejores amigos míos, Big Body, que tengo muchísimo mencionado. ¿Hizo un skate en Calle 84? Nice. En Calle 84. Nice. Big Body, Little Body. Tengo sin número de gente, tanta gente, Free Negro también, Black Funny, como te lo mencioné. Tanto, tanta amistad de manito detrás de las rejas que eso tiene un significado bien fuerte para nosotros. Usted siempre, yo siempre me he dado cuenta que usted tiene una buena relación con Yengo. Sí. Que para todos nosotros, no es un misterio. No me entiende, lo llevamos en la piel. Oh, usted se ha tatuado. Claro, Real G for Life. Real G for Life. Entonces, ya que estamos en Puerto Rico, veo que usted tiene un tema con Young Chimmy. ¿Cómo se da eso a cabo? Primo mío, Junior Metra. Junior Metra. Yes. El primo suyo. Ok. Me hace el llamado. Bueno, te necesito cruzar el chalco para acá, para New Jersey. Para Jersey. Para Jersey. Tú estás chillin', relax, you know, just chillin' with wifey. Dale para acá. ¿Le dijo nombre o no le dijo nombre? Me dijo, pero en ese instante Chimmy no es chalco. No tenía el boom. No. Oh. No tenía la pegada. Eso es un tema que se grabó anterior. Sí, es un tema que se grabó ya hace casi, te puede decir, dos años, casi, año y medio. ¿Tiene dos años el tema? Sí, el tema ya se grabó hace un tiempito y atrás. Pasó de lo más natural. Yo bajé a conocer a Chimmy, nos conocimos. Yo vi su trabajo. Yo me, de una vez, desde que, el primo me habló de Chimmy, desde que el maestro me mencionó a Chimmy, metí en el Instagram. Dijo, mierda, le metes, loco. Duro. Dijo, haz un bobo, el loco. Hay problema. Evitado, como se dice, eventemente, es un bobo. Es un bobo. Se pegó. Se pegó. Se pegó el loco feo. Y bajé. Montamos el tema de ahí a ahí. Chimmy me habló en ese entonces, que le tripeaba, que quería meter una gente a Mandri. Y yo le dije, el que tú quieras. A mí me tripea Blackie Drip. Y yo le dije, te tripea Blackie. Pues yo nada más hago la llamada y el loco se monta ahí sí o sí. Es de lo mío, él va a copiar. Y estaba montando el coro. Y como yo le dije, es con Blackie. Drip andó con Blackie y con Nelly. ¿Entiendes? Y por ahí se formó el coro. Y por ahí se fue. El palo que tenemos hoy hecho. Con video y todo ya. ¿Los tres estaban en el estudio cuando se armó? No. ¿Por partes se grabó? Solo yo y Chimmy. Blackie lo llamo cuando me voy del estudio. Y le digo, Blackie, te mandé algo. Chequé el WhatsApp. Lo escucha. Y al otro día, al otro día de una vez, me llama el loco. Y me dice, estoy en el estudio, voy a montar eso. Montó y me mandó eso para atrás de una vez. Y de ahí tenemos el palo. Ya hicimos el video y de todo ahí vamos con ese tema. O sea, es un tema, y perdone que le suja la pregunta. Es un tema un poco controversial porque surgieron unas controversias después de ese tema. Entonces, me gustaría saber qué tal está la relación de usted con Yichamo. Yichamo está bien. Yichamo está trabajando en su música. ¿Tú me entiendes? Como tú... Si ves la entrevista anteriormente, tu voz, tu voz presente aquí conmigo, Chamo, la última vez. Lo que hay ahora mismo es trabajo. Trabajo, trabajo. Trabajo y trabajo. Eso es lo único que hay ahora mismo. ¿Entiendes? Eso es lo que a mí siempre me ha gustado de usted, Nelly, que usted siempre le da para adelante el trabajo. Hace no mucho... Me dijo un pajarito, ¿sabes? No quiero tirar mis fuentes porque si tiro mis fuentes, se me dañan todas mis cosas. ¿Qué gusta está en una película en la República Dominicana? Sí. Háblame un poco de esa película. Algo de valor. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo lo contactan ustedes? Porque, ok, nosotros una vez hicimos una serie de dos episodios nosotros, y yo lo contacté a usted, y usted me cedió, y lo hicimos, y hicimos la vuelta. ¿Cómo se da eso a cabo de que alguien de una película lo llame usted? Mira cómo pasó todo. Yaniel Paulino ya me había trabajado, creo que, dos videos anteriormente. Y me dijo, wey, te necesito para el track, el track de la película que estoy trabajando. Ok. Y del track, entonces yo dije, wey, pues yo actúo tan bien que lo que yo... Yo metí en mano una vez. Y él tenía una visión de cómo empezar la película y terminarla. Y a mí me tocó hacer papel. Comenzar. Pienso y termino al final. Pero tú estás en el mejor. Ya tú sabes. Es la dos mejores para el detalle. Es la pan para la película. Cuando tú prendes la película, está en él y con así la película. Y reciente, recientemente escuché que pronto estamos ya en los cines en República Dominicana. En la República Dominicana. Y ahora sí hizo el cierre ya. ¿Cómo se siente sabiendo que brincaste de la música a la pantalla grande? Porque para muchos artistas... Como tú sabes, me encantó la participación que tú me diste. ¿Qué pasa, Anel? Tú me diste en la vuelta tuya. Y ahí mismo aproveché y mira cómo me fui a lo de 25 para vida. O sea, me gusta la actuación de verdad. Me encanta. Yo cuando yo vi 25 para vida, yo vi un Nelly desarrollado. Vi un Nelly que está listo para la cámara. Vi un Nelly que está listo para el negocio. Porque el arte es una cosa y el negocio es otra. Sí, totalmente. Pero eso yo creo que tú lo vas adquiriendo. Primero, si tú quieres. Como si tú tienes el ánimo y la gana de hacerlo. El tita que dice, otro que briega con eso. ¿Entiendes? Yo soy uno de los que le gusta estar involucrando. Déjame ver. Quiero leer lo que pasó ahí. ¿Qué es lo que dice ese contrato? No, espérate. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Cómo que se hace eso? ¿Entiendes? Yo soy, a mí me gusta estar involucrado. El video hay que hacerlo. Sí, bueno, yo tengo tal idea. Espérate, vamos a hacer script. Yo soy eso mismo. Oh, tú eres bien involucrado. 25 para vida, el script lo escribí yo. Lo escribiste. Totalmente, arriba, abajo. ¿Dónde tú sacas tus inspiraciones? Muchas veces de la vida diaria. No mía solamente, sino de... Experiencias. Me cuentan, ¿sabes? Historia de personas. Y otras veces, me voy en un viaje. Me voy en un vuelo. ¿Tú me entiendes? Me gustó. Entonces, me imagino las situaciones y eso. ¿Sabes, Nelly? Como alcalde, porque claro está que tú eres el alcalde de Nueva York. Como alcalde, ¿dónde tú ves Nueva York? El movimiento de Nueva York. Vamos a darle cinco años. ¿En cinco años? En cinco años no tú lo ves. No digo de ti, porque tiene un artista que evoluciona siempre. Pero vamos a estar alrededor. ¿Qué te iba a decir? En cinco años, yo creo que vamos a estar bien avanzados. Porque hemos crecido bastante. ¿Cuánto dices avanzado? Del 2018 para acá, que creo que fue donde vino a entrar ya el juego la generación de nosotros. ¿Entiendes? Que fue cuando vino la pegada de Chucky 7-3. Ok. De allá para acá, como tú lo ves, crecimos bastante, bastante crecimos. Y en todo aspecto, porque mira, Bibi, ¿qué tú estás haciendo? No, ok. ¿Pero entiendes lo que tú estás diciendo? Sí, coño, Nelly, no me pongas la luz, Nelly. Pero en todos los aspectos estamos creciendo. Estamos creciendo. ¿Entiendes? En los artistas están más maduros. Veo menos inmadurez, ¿entiendes? No están respetando más. O sea, tú viste reciente, algo bien bonito que pasó en la ciudad aquí. Bajó al cáncer para acá y montó a los muchachos. Y montó así, y montó a todo el mundo en el álbum. Muy bonito eso. Son cosas bonitas que están pasando. Lo vi bien eso. Mira como los dos tigres que yo admiraba de Chamaquito, que es lo que yo escuchaba, ahora están copiándole a uno, fulano, frename aquí. Ya tengo yo dos temas en la cotilla con Jim Jones. ¿Cómo se siente, Nelly, creciendo, escuchando a un artista, ¿verdad? Y después entonces que tú andes caminando tranquilo en tu casa. Y que esa artista te llame. Manito, lo más de pinga, oye, que yo chilling en casa. Y Jim Jones tirándome. Yo, Nelly, nigga, what you doing? Pull up on me. I need you right now. I need you to translate this shit for me. ¿Tú me entiendes? Que es una manera que tú dices, Jim Jones. Jim Jones hitting me, ¿eh? ¿Tú me entiendes lo que te digo? Eso es algo maravilloso, manito. Es algo, tú te sientes como un niño, bro. Sí, sí, sí. Júgate nuevo. Sí, sí, sí. Yeah, yeah. I know exactly what you're saying. Porque una vez Jim Jones hizo un video por aquí. Bro, cuando I saw Jim Jones, yo no lo podía ni creer, bro. Bro, pero vas acá. I can't even imagine decirme una llamada de un artista grande. Yo quería coger bandana y hacer tus saludos. Era bueno su tigre, tú no entiendes. ¿Sabes, Nelly? Hace tres años, cuando te entrevisté, me recuerdo que tú acababas de firmar. Correcto. Records, si no me equivoco el nombre. ¿Cómo sigue eso? Ya no estamos en esa situación, gracias a Dios. Ok. Y lo más lindo de todo es, baby, lo más lindo de todo es que acabé de, en la primera entrevista, acabé de qué, tú dijiste, de firmar, ¿verdad? Ajá. Bueno, en esta entrevista acabamos de salir de la situación. Tú tienes toda la primicia, ¿viste? No, 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 Nelly, no. Mira cómo trabaja el universo, tú me entiendes. Mira cómo trabaja el universo. Increíble cómo trabaja allá. O sea, hace tres años, cuando viniste, filmaste. Tres años después, viniste, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. ¿Hoy se acabó la firma? Finalizamos. ¿O esta semana? Finalizamos. ¿Hoy? Hoy finalizamos. Coño, Nelly. ¿Cuál es la coincidencia, Nelly? Coño, Nelly, guau, qué bien me siento por ti. Porque entiendo que tal vez trabajar con una compañía no es tan liberante que trabajar tú solo y tener más. Puede ser un poco difícil. Correcto, correcto. Entiendes, los acuerdos, tú. Es que trabajar con personas en general es incómodo. ¿Qué consejo tú le das a aquel altista que quiera comenzar o que ya desarrolló y le están ofreciendo algo? O un altista que está comenzando. Orientación. Orientación totalmente. Orientación de tu amistad y orientación legal. ¿Dejarse llevar? Obligado. Orientación legal totalmente. Hay que gastar su par de pesos. Y siempre llevar cualquier cosa, cualquier documento que tú quieras firmar en tu vida, llévalo a la mano de un abogado. Totalmente. Vale la pena gastar. Cátedra de Nelly Neos, el alcalde. Cátedra. Apunten. Sea la mínima cosa. Sea en dos líneas, mi rey, que tú te toques, lee y firma. Hay veces que una palabrita esa significa algo que tú ni cerca lo que crees que es el significado de la negra. ¿Tú me entiendes? Llévalo, gata tu 300, 400, 500 pesos. Mil y pico si tienes que gastarlo. ¿Entiendes? Aguántate. Dile al que te quiera poner el librito para que tú firmes ahí. Espérate, manito. Necesito tres semanas. Esas tres semanas. Trabaja duro. Junta esos chelitos y llévaselo al abogado. El consejo que usted le da es que se orienten. Totalmente. Orienten al 100. Totalmente. Nelly, yo te quiero dar las gracias por venir en el día de hoy. Te agradezco de corazón, Nelly. Quiero hablarle a la cámara. Nelly Neos, una vez yo comencé a hacer una entrevista, me dio la mano. Nelly Neos, una vez yo le dije a él, yo quiero hacer una película. Ya, Nelly, hasta quiero hasta llorar, bro. Ya, I've never done this in camera. My brother, my brother, my brother. Te dije que me ayudara con una película, me ayudate. Te dije que me ayudara con esta entrevista, me está ayudando. Antes de eso, tú venís aquí par de veces. Hiciste la canción con Dova, con Menor, con Lito. Yo te quiero más remix. Te quiero más remix. Que un éxito hasta el sol de hoy, mi rey, eso sigue sonando durísimo. Y usted siempre me ha brindado el apoyo. Nelly, quiero decirte lo aquí en cámara. Seguirá teniéndome apoyo siempre. Tú tienes más que brindarme a mí que yo a ti. Es negativo, eso oíste. No, 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 Nelly, en lo que sea. Gente, vengan para que vean lo que el loco tiene de todo aquí a detrás. Nelly, de corazón, Nelly. Yo, thank you. Por siempre. Porque tú no me ayudas ni a mí ni mi hermano. Tú ayudas a mi hija y a mi hijo y a mi familia. Amén, hermano. Gracias, Nelly. Quiero que tú le des tus redes sociales a ellos ahí para que te sigan. Nelly es oficial en todos lados, mi rey. Estamos activos. Y Nelly viene ahora durísimo, 2023. Esperen pronto lo que viene. ¿Qué proyecto viene? Va a salir ya mismo, Blacky Trippie. Young Chim y Nelly Nass para afuera. Juanito Alimaña, oíste. ¿Cómo ha sido ese tema? Juanito Alimaña. Yo quiero cerrar esto aquí con eso. ¿Cómo ha sido ese tema? Realmente rápido. Juanito Alimaña. Como te lo dije anteriormente, nos juntamos yo y Chim y rompimos. Blacky se montó, se mecló todo. Pasó un tiempito, alrededor de un año y pico. Chim y vino con el boom. Paciencia para aquellos. Chim y vino con el boom. Se pegó. Y Chim y con todo el respeto, y por eso lo respeto, y le tengo un respeto aparte, el gallo. Porque mucha gente suben a ese nivel y dicen, no, ¿y para qué yo voy a volver para allá abajo? Ah. A brega con esa gente. Él volvió. No. ¿Qué? Volvió. Y ayer mismo me tiró y me mandó. Mentira, ayer no hoy. Me mandó un mensaje. Que estaba hablando yo con Cashroom. Me mandó un mensaje diciéndome, dime, suelta el tema, vamos a romper. Oh. Y tirame el número nuevo. Mira cómo el gante la está. El check in nails. ¿Qué es lo que? Tengo un número nuevo. Tírame ahí. Tú me entiendes que es mi hermano. No, nails. De nuevo. De nuevo. Un varón. Muchas gracias. Déle su red. Producido por Double R también. Oh, Double R. Yeah. Oh, yeah. Déle su red. Stash money, way money. Tú me entiendes. Ya, ya. Una vaina. Ya usted le dio su red de ayuda. Nelly nails official en todos lados. Ya lo saben, guys. And don't forget to hit like, comment, subscribe. Prenda la notificación porque estaremos regalando una pasola cuando lleguemos a los 2,000 seguidores. No se olviden, sigan a Nelly nails en todas sus redes sociales, todas sus páginas. This is. Baby, quiero mi pasola para el verano también. Comenta. Tengo que frenarte. Pero comenta. Tengo que frenarte. Por eso tengo que frenarte.